¿Qué tal gente? Así que estamos haciendo un nuevo video para el canal Esta bestia De San Andreas 10 maneras de morir Y de San Andreas Bueno pues ¡Moto! 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 ¡No! ¡No! ¡Moto! 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 para que sigamos en el gameplay los vídeos hoy les vamos muerte 10 la muerte numero 10 es tirarte de un edificio una de estos o casa vamos a ir al edificio mas grande vamos a presentarles primera muerte en el edificio Dompto vamos al edificio mas grande que tenemos allá si pregunta a que estamos en San Fierro no estamos en los Andes no estamos en los Andes tenemos que ver no se salió en el caso de que no suba nos vamos en un interuricultor marco es 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 ¿La habrá donde? ¿La habrá donde? Nos van tirándose desde aquí pues ¿Cómo se de donde se abre ese amigo? A morir Esa es una La primera La manera La primera manera de morir Vamos a hacer la clave Bueno pues Vamos a hacer la clave La clave Una de las dos claves Se las dejaré en la descripción Esta es la clave de las amas tres Se las voy a dejar en la descripción Esta es la clave de las amas tres Son dos basecasas Las que se tienen que dar Dos y morirán Vale ¿Qué dolor? No, no Y la Y la Y la Y la Y la última manera Pero menos importante Que es la que la gente No utiliza tanto para morir Es estriar tu coche Es estriar tu coche Es que chocan mucho tu coche Bastantes Contra otros Contra salos Y No de manises O Voltearlo Es un poco difícil ¿Vieron? Esta es una de las maneras de los coches No tengo ni otras ideas para morir ¿Vieron? Oh Chocándose varias veces Chocándose varias veces Los coches Hasta que un paro le tenga el mismo Chocarse contra esto Y no superar Amor En la siguiente Bueno gente Espero que les haya gustado el video Solo dure 5 minutos Y espero que les de un manita arriba